¿Por qué yo soy el mejor? Y el sentido así, frágil como el papel Sientes que tal vez, todo encenderá Y debes dejar brillar La luz llegar, te iluminará Y no dejes de brillar Demuestra que puedes lograr La luz llegar, te iluminará Y se lo atravesarás Te pido desde el cielo y ya Cuesta tus colores ya La luz llegar, te iluminará Y no recuerdo en la ciudad No es más que un perro Eso dicen los que no son más que un humano Los que no entienden Que detrás de ese animalito Está el mejor y más fiel de los amigos El único que de verdad haría hasta su propia vida Por ti La luz llegar, te iluminará La luz llegar, te iluminará La luz llegar, te iluminará Y ya sabéis ¿Por qué? No es más que un árbol Na luz llegar, te iluminará Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No encuentro explicación a todo esto. No sé qué tanto voy a resistir. Las fuerzas se me van desde que ya no estás. Mis días ya no quieren continuar. Confío que has dejado de sufrir. Y aunque ya no te veré, no te abrazaré. Te juro que tus sombras seguiré. Por siempre. Por siempre.